... Amigos, ya hemos vuelto de publicidad y continuamos aquí en el mundo del rojo, más rojo que nunca. Y les vamos a recordar la pregunta que le estamos haciendo a todos los telespectadores. ¿El gobierno de Sánchez indultará a los golpistas catalanes tras la sentencia del Tribunal Supremo? Si ustedes creen que no, que Pedro Sánchez va a respetar esa sentencia, pues llamen al 905 80 81 40. Y si ustedes creen que Sánchez va a buscar por las tres patas al gato para intentar indultar a los golpistas, pues llamen al 905 80 81 41. Vamos a continuar y vamos a continuar presentando a nuestras guerreras, a las guerreras del Distrito TV. Hoy con nosotros nada más y nada menos, Almudena Negro. Buenas noches, Almudena. Buenas noches. ¿Qué tal las vacaciones? ¿Cómo ha ido todo? Demasiado cortitas, porque como en la Asamblea de Madrid hemos estado pendientes de que hubiera dos partidos más, tomaran la decisión de que podíamos formar gobierno, pues muy cortitas. Pero bueno, al final es conseguido, ¿no? Al final se ha conseguido, incluso conseguí cuatro días de vacaciones. Fíjate, un lujo, un lujo. O sea, que todo muy bien, todo muy bien. Donaña, cada momento más, un placer estar aquí en el Mundo Rojo, la primera vez. Sí. Y además felicidades, porque sabemos que ha sido usted abuela de una niña de cinco semanas. Sí, abuelita. Que son los días que he tenido de vacaciones, los que he ido a verla. ¿Y cómo se llama su nieta? Se llama Estela. Estela, bueno, pues un nombre muy bonito. Muy bonito. Una pregunta muy clara. ¿Creéis que Pedro Sánchez va a indultar a los golpistas después de la sentencia del Supremo o se va a limitar a respetarlo? Pues yo creo que depende con quién llegue a formar gobierno después de las elecciones del 10 de noviembre. Si forma gobierno con Ciudadanos, evidentemente no. Es capaz de aplicar el 155 y envolverse en la bandera a España. Y si forma gobierno con Podemos y los nacionalistas, pues seguro que sí. Primero tiene que ganar las elecciones, después formar gobierno y después, como dice Almudena, depende de con quién. Pero vamos, si por él fuera y lo necesita porque necesita a los golpistas, a los independentistas, ello depende en función de sí mismo. Si yo lo necesito para mí, para seguir aquí y para seguir en Moncloa, lo que sea, lo hago. ¿Qué no? Pues igual al revés, me envuelvo en la bandera y digo que yo qué vas, yo lo que quiero es pactar con Casado o con Rivera o si yo soy buenísimo. Y todo esto es que gente, madre mía, ¿cómo me he podido yo en algún momento tocar ni siquiera las puntas de los dedos? O sea, que votarías, tú y yo serían un voto intermedio. Depende, depende de lo que... Todo el Sánchez les depende. Depende de lo que necesite. Si me conviene o no me conviene. Pues depende de lo que le convenga, pues Pedro Sánchez, pues en este caso no le conviene formar gobierno con Podemos y sí hacer elecciones. ¿Por qué, amigos? Porque las tesis de Redondo, pues han impuesto a las tesis de Calvo y compañía. Ahí tiene la noticia, Redondo ventaja a Calvo. El gurú de Sánchez se impone en el tema de elecciones frente al pacto. Al parecer ha sido Iván Redondo y José Ábalos, se han mentalizado que hay que ir a elecciones. Mientras las negociadoras, Carmen Calmo, Montero y Adrián Alastra, pues decían que había que negociar con Podemos hasta el final. Al parecer, Iván, Iván el Terrible, pues ha salido con la suya. Bueno, es que Iván desde el principio, Iván Redondo, apostaba por elecciones. En un primer momento era José Luis Ábalos el que decía, pues vamos a hacer buenos los 123 escaños y constituir gobierno. Bueno, desde el primer momento yo creo que ahí tanto Redondo como Pedro Sánchez tuvieron claro que no pueden formar gobierno con Podemos, porque al final vivimos en un país que pertenece a la Unión Europea y todas las propuestas ultra radicales de los populistas de Podemos, pues no se pueden llevar a cabo. Eso hubiese lastrado el gobierno, sin duda, de Pedro Sánchez. Además, con otra cuestión, que no solo era un gobierno con Podemos, dependía también de los bilduetarras, de los nacionalistas, etcétera, etcétera. Es decir, de los que ya la habían dejado caer una vez. Por tanto, lo que yo creo, en mi opinión, está desde el principio en el ánimo de Pedro Sánchez, y así lo llevo defendiendo desde antes del verano, es convocar elecciones. ¿Para qué? Para permitir que Albert Rivera blanquee ese no es no en el que parece que se ha envuelto y poder formar gobierno con Ciudadanos después del 10 de noviembre. Yo estoy convencida que por ahí van los tiros. Es que la experiencia de un gobierno débil como el que ha tenido, pues le ha llevado a qué? A tener que hacer decretos, a no poder aprobar ni una sola ley, por supuesto, a no poder aprobar los presupuestos, y se arriesga a lo mismo. O sea, la situación iba a ser la misma que antes de la moción de censura, que es, no puedo hacer nada, hago decretos, pero claro, ¿con qué presupuesto? ¿Con el de cuántos años iba a tirar Montoro de cuerpo presente? El PT yo creo que deberíamos coger como lema, Montoro vive, la lucha sigue. Totalmente, de cuerpo presente. ¿Quién se lo iba a decir a él? ¿Quién se lo iba a decir a Montoro? Bueno, Montoro hace muy bien los presupuestos, diría, ¿veis lo bueno que era? Que he hecho tantos, que me salió redondo, tan redondo que ahí seguís con él. Además, que son los presupuestos de un gobierno socialista. Bueno, eso dijo él, dijo que eran los más sociales de la tierra y tal. Sí, pero el PSOE no le gustaban, y sin embargo, fíjate, lo robado. Bueno, pero fíjate lo que te pasa por hacer las cosas como las hizo, porque lo que tenía que haber hecho, y ahí yo creo que se equivocó, lo que pasa es que le pudo más, el yo, mis aviones, mis falcon, cuando lo descubrió, era, vamos a ver, la moción de censura, y lo dijo en el mismísimo Congreso de los Diputados, dijo, no, no, yo enseguida hago elecciones. Y se tiró, pues se ha tirado año y pico. Si lo hubiera hecho al principio, igual podría haber arrastrado incluso algo más. Pero fíjate que ahora mismo él está en un win-win, porque ¿qué va a pasar? Si convoca elecciones y todas las encuestas parecen indicar que va a subir en escaños un poquito, por lo menos. Sí, pero algunas muy poquitas. Pues justifica, sí, pero ya justifica la convocatoria electoral con yo subido, y sobre todo con quienes han bajado, ¿vale? Por un lado, y puede, o volvemos a lo mismo, con lo cual, igual, quien te dice que el año que viene no vuelva a haber elecciones, porque se repite todo esto que ya hemos vivido estos meses, o puede pasar lo que yo anticipaba, ¿no? Que con Ciudadanos a la baja pueda presionar a Ciudadanos para que por fin formar gobierno con ellos. Pero Ciudadanos está haciendo lo mismo que con Mariano Rajoy, la otra ocasión. Que al principio dijo que no iba a pactar, y en las segundas elecciones, al final, pues llegaron a un acuerdo. A lo mejor esa, lógicamente, lo que decía Carmen Tomás es la intención. Claro, es que sin estas elecciones, que seguramente se producirán el 10 de noviembre, Ciudadanos sigue sin dar el sorpaso al PP, es que ya que va a hacer Rivera, o sea, dice, vamos a ver, yo, que iba a ser el más guapo, el más grande, iba a llevarme todo el centro derecha y no sé cuántas, y resulta que encima abajo, pues alguien a lo mejor le presiona y le dice, no, oye, pues al final, mira, toca aquí por el centro izquierda, porque por el centro derecha no tiene nada que hacer. Pero si es que además, ¿cómo va a dar el sorpaso al PP? Si ya no es una cuestión de que yo sea diputada del PP, es que en el peor momento del Partido Popular, que fueron las pasadas elecciones generales, el peor momento, porque era cualquier encuesta que cojas, le da de subida, y a Ciudadanos de bajada. Es decir, en el peor momento no consigue el sorpaso, porque vamos a pensar que lo va a conseguir. Había unas encuestas, el año pasado las encuestas le daban en primera fuerza política a Ciudadanos, o sea que es muy cambiante. Vamos a cambiar de tema, amigos, vamos a cambiar de tema, porque está diada, hemos visto como al presidente de la Generalidad Catalana, el señor Torra, avisaba de que va a volver a ejercer su derecho de autodeterminación, amigos, va a volver a dar un golpe de Estado, lo ha dicho claramente. Decía que cada derecho que nos sea negado habrá que volver a ejercerlo, en relación al famoso referéndum, además dice que hay que seguir construyendo el país y hay que romper las cadenas que nos unen con España. Vivir un 11 de septiembre como os plazca, pero yo os invito a hacerlo sabiendo que todavía no somos libres y es porque todavía no hemos acabado de llegar al final del camino, lo decía el señor Torra, pues prácticamente haciendo un alegato a revivir ese golpe de Estado. Lo cierto es que lo que está pasando en Cataluña, lo estamos acostumbrando, pero amigos, es algo muy grave. Tenemos un gobierno de una región de España en contuina rebeldía y aquí no hace nadie, absolutamente nada. Para hablar de este tema tenemos al otro lado del teléfono a don César Vidal. Buenas noches, don César. Muy buenas noches. Don César Vidal, ¿cómo ha vivido usted desde los Estados Unidos esta nueva diaga o este nuevo aquelarre independentista en Cataluña? Hombre, pues con distancia, con un sentimiento de ver lo que se ve siempre y también con una sensación de que el globo se va deshinchando, es decir, seguramente si ese globo no se siga manteniendo los impuestos de los contribuyentes españoles, pues el globo habría desaparecido hace muchísimos años. Como se sigue saqueando al conjunto de España para mantener al nacionalismo catalán, pues evidentemente el globo ya sigue flotando, aunque cada vez vaya menos gente y aunque te toque el signo nacional del hotel al lado. Don César, que de nuevo el señor Torra en su mensaje institucional desde el paralelacio del gobierno haya dicho que hay que romper las cadenas y que todavía no se ha llegado al final del camino, ¿se puede entender de que esta gente está preparando claramente otro golpe de Estado siempre que lo permita el gobierno de España? Bueno, vamos a ver, yo creo que todo va a depender de la sentencia que se supone que vamos a tener en pocos días publicada, aunque ya hay filtraciones de alguna complicación, un par de días sobre cómo podía quedar perfilada esa sentencia. Yo creo que si la sentencia no es una sentencia que esté efectivamente frutosa, que implante el principio de legalidad y que castigue demasiada legada enérgica a un punto de dos pistas, a los que no se permitiría en ningún país de la Unión Europea actuar, en ningún país civilizado, lo que pasa en Cataluña es algo medianamente comprensible, pues si la sentencia no va por ahí y la sentencia permite que esta gente pueda salir a la calle en poco tiempo, pues seguramente vamos a tener otro golpe. Si por el contrario la sentencia es una sentencia que está bien atada y que efectivamente castiga a la ley contundente, a unos golpistas, pues bueno, el señor Torra podrá decir lo que quiera, pero se palpará mucho la ropa antes de iniciar otro golpe de Estado. Y era curioso cuando el señor Torra hablaba de libertad y decía un homenaje frente a la estatua del señor Casanova, cuando en esa región, precisamente en esa ciudad, es una de las regiones o ciudades donde hay menos libertades, pero precisamente por la ineptitud del gobierno, tanto de la ciudad como autonómico, ¿no? Bueno, esto es otra cuestión aparte, es decir, generalmente el nacionalismo catalán ha entendido siempre la libertad como su libertad para poder saquear y oprimir. Y cuando esa libertad para poder saquear y oprimir, que evidentemente aparte de que no ha sido la que ha querido, pues evidentemente ha considerado que no tenía unos libres. Pero claro, eso es como al Capone quejándose ante los intocables porque no le dejan libertad de acción en la ciudad de Chicago. Y lamentablemente el caso de Cataluña es de la región española que sale más cara, que recibe muchísimas de aquello que da al conjunto del Estado, que además se lleva la proporción más elevada y más desproporcionada que nos cuesta a todos los españoles verdaderamente un ojo de la cara y la llama del otro y que luego ni siquiera puedes decir que funcione. Es decir, después de todo ese gasto, uno dice, pues tiene una de las sanidades que funciona peor en España, uno de los sistemas educativos que funcionan peor en España y ya en el colmo una de las zonas más inseguras de toda España. Cualquiera que tenga las estadísticas de Barcelona, y no solo de Barcelona, en cuanto al incremento de la delincuencia, pues evidentemente se da cuenta de que tu policía autonómica estará mucho mejor pagada que la Secretaría Civil y que la Policía Nacional, pero en términos de resultados, verdaderamente no se ganan lo que cobran. Entonces, Avidal, muchísimas gracias por haber estado en los micrófonos del Mundo al Rojo y le damos un fuerte saludo desde aquí, desde la Madre Patria. Un abrazo muy fuerte. Y continuamos, amigos, continuamos con lo que está sucediendo en la actualidad española, porque lo de Cataluña es un ejemplo más del adoctrinamiento que están haciendo en las escuelas, en los institutos, en las universidades, donde cómo cogen los políticos y van manipulando la educación para adoctrinar a los niños. Pero esto parece, amigos, que está sucediendo en todas las comunidades autónomas, porque son miles los libros de texto que se están haciendo a la carta según las presiones de cada comunidad autónoma. Lo decía Antonio María Ávila, dice que los gobiernos autonómicos usan mecanismos bastardos para que los manuales digan lo que ellos quieren y no lo que la ciencia dice. Ávila censuró supuestos presiones por parte de los consejeros autonómicos y altos cargos políticos para que, por ejemplo, los ríos no tengan importancia en la versión canaria o no se hable de los reyes católicos, por ejemplo, en Cataluña. También ha dicho que en los últimos 10 años ha habido más de 1.700 normas jurídicas, haciendo prácticamente imposible tener una seguridad jurídica a la hora de poder hacer su trabajo. En definitiva, un auténtico escándalo que los libros de texto, amigos, estén totalmente manipulados. Hemos sacado un ejemplo para que ustedes lo vean. Es un libro sobre la abecedad de ayuda de la independencia catalana para que vean un poco lo que en Cataluña enseñan a los niños. Vean el siguiente vídeo y van a sacar sus propias conclusiones. ¡Gracias! 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 Sí, adoctrinan, por ejemplo, en Cataluña ya a los niños desde chiquitos para que aprendan el abecedario. Increíble, pero cierto. Bueno, es que estamos viendo cómo construyen relato estos del populismo identitario que tienen un proyecto totalitario allí donde ellos están. Por un lado, consideran que están los catalanes, que son los buenos, que son los que opinan como ellos, que son los separatistas, que son los nacionalistas, que encarnan todas las virtudes del pueblo. Y por el otro lado están los niños que pintan banderas de España en el recreo y tienen que ser sancionados porque esos son el no pueblo, no son catalanes y no merecen absolutamente nada. Y ese es el proyecto totalitario que construyen los populistas en Cataluña y que se ha estado permitiendo durante muchos años. Yo he visto este libro que acabáis de mostrar, hay muchos más casos, el jueves pasado en el Congreso, precisamente en el acto de la España que nos une, de lo que nos une y todos en común, pues se ponían ejemplos de lo que está pasando con el adoctrinamiento en las aulas en Cataluña. Yo lo que me pregunto es dónde está la alta inspección educativa del Estado, porque los libros de texto tienen que pasar una serie de filtros del Ministerio de Educación, evidentemente este no ha pasado ningún filtro, pero es que de nadie. Y luego me pregunto, los editores realmente, ¿por qué no han puesto el grito en el cielo durante mucho tiempo con este tipo de libros? Es tremendo, pero si es que la E es estatut, la I es independencia, es que es tremendo, es intentar formar, es un concepto totalitario de lo que es la educación. Lo que se decía de hay que secuestrar el alma de los niños, bueno, pues quien dijo eso ha triunfado, desde luego. Es que precisamente el jueves, al que haces referencia, hubo una reunión, porque parecía que algún librero, algún editor de libros de texto se había quejado un poquito, y entonces se reunieron con la ministra del Ramo, y la ministra del Ramo salió de la reunión diciendo que no había adoctrinamiento en los libros. Entonces, vamos a ver, ¿los editores que quieren irse de rositas también en esta historia? Pues no, porque los editores al final dicen, no, es que nosotros hacemos, hombre, ya, hacéis lo que tal porque os pagan. Entonces aquí hay unas culpas muy compartidas, por supuesto que no es la misma, la de la inspección de la educación, que la del Ministerio de Educación, que la de los señores que editan los libros, pero aquí han estado también calladitos, entonces cada uno que asuma su responsabilidad. La primera, la ministra, que cómo es posible que viendo estos ejemplos como este, pero muchísimos más, diga que no hay adoctrinamiento en los libros, pero vamos a ver si es que hasta se pone a caldo a Canarias porque si no tienes ríos no tienes identidad, pero que claro. La ministra es socialista y los socialistas conciben también así la educación como una forma no de enseñar a los niños a pensar, sino lo que tienen que pensar. Si esto viene de Marchesi, etcétera, etcétera, desde los ochenta. Pero se puede ser socialista y se puede ser un poquito honesta y decir, hombre, si te lo están poniendo delante, pues ya en una reunión ya la cosa debería de haber cambiado un poco, nada, siguen a su ritmo. Pues es un poco coherente, ¿no? Porque es vergonzoso ya lo que está sucediendo. Simplemente te lees un libro de historia de un niño de Cataluña y no viene, por ejemplo, el rey católico, que es esencial para saber la historia de España. Pero vamos a ver, si están negando en Cataluña desde hace tiempo ya que no te impidan a tus hijos escolarizarlos en español, si es que te están negando las cosas evidentes. Y esto yo no ya los políticos, sé que nuestros compañeros también, o sea, que mi compañero es una tertulia, dices, no, es que en Cataluña yo no he podido, que mis hijos estudien en español, y te dicen, anda ya, ¿de esto dónde lo has sacado y tal? ¿Qué va, hombre, qué va? Entonces, eso es culpa de que tampoco la inspección ha trabajado ni con el PP, ni con el PSOE, ni con el Sursuncorda. Allí se ha hecho lo que ha dado la gana, como se hace en el País Vasco y como se hace en algunos otros regiones, desde luego... Bueno, en Valencia ya casi el 15 o 20% de los colegios que no se habla español. Claro, y en Baleares igual, o sea, hay zonas donde prácticamente ya se ha dejado el tema por imposible, entonces te llaman locos y pones en evidencia estas cosas. Pero ahí está el libro, ¿no? Se ha visto, o a lo mejor el loco es el que lo niega. Ese, y si nos pusiéramos a ver todos los libros, tiene que ser un auténtico escándalo. Como escándalo es, amigos, lo que está sucediendo en la ciudad condal. La ciudad condal que se ha convertido en una ciudad donde uno se puede encontrar con los delincuentes más allectos que hay en España. En definitiva, estamos hablando que se ha convertido en una ciudad donde la delincuencia se ha disparado, y todo gracias a la señora Colau. Ahí tenemos los 10 delincuentes que ponen a Barcelona contra las cuerdas. Vamos a nombrar el ranking y le vamos a ir nombrando quién es cada uno. Dice que entre el 1 de junio y el 18 de agosto hay 79 días. Ese es el tramo estival de 11 semanas. Lo mozo de cuadra, amigos, ha entretenido a un argelino de 18 años 14 veces. Nada más y nada menos. Ocho detenciones fueron por delitos de hurto y seis por robo con violencia e intimidación. El joven, que formaba parte de un grupo de menores migrantes no tutelados, que llegó el año pasado a Barcelona y recientemente había alcanzado la mayoría de edad. El segundo, de los delincuentes, pues estamos hablando de otro menor, que en este caso también tenía 28 años y nació en Marruecos. El tercero, un señor que había nacido en Argelia, de origen argelino, con 19 años. El cuarto, le sigue otro compartido, otro menor, con 17 años, también tutelado por un famoso MENA, para que ustedes lo sepan. En este caso fue detenido por hurto y en otras cuatro ocasiones por robo con violencia. Posteriormente le sigue un bosnio de 39 años con 10 detenciones. Otro delincuente más residente, pues este verano ha sido un italiano de 37 años, que ha detenido 10 veces y los jueces no hacen absolutamente nada. Le sigue un cubano, posteriormente otro MENA, otro marroquí de 18 años, que también ha sido especialmente violento. Y luego, pues ya en el ranking, en el nuevo puesto, hay un español. Y ya para terminar, pues estamos hablando de que determina un otro marroquí. En definitiva, en ese ranking está completado por inmigrantes y sobre todo por MENA. Un auténtico escándalo. Mientras tanto, ¿qué es lo que dice la señora Colau? Pues que son mentiras. Que esos datos que da la policía, que da su propia policía y da los Mossos de Escuadra, que es mentira, que verdaderamente hay más delincuentes nacionales que extranjeros. Pero mire lo que le responde el señor Risto Mejide en su programa. Escúchalo. ¿La inmigración tiene que ver con esta crisis de seguridad? No, rotundamente no. Y creo que eso es muy importante, que seamos claros y explícitos. O sea, creo que aquí hay una determinada derecha y sobre todo extrema derecha que está jugando a intentar relacionar una cosa con otra. A Vox los escuchamos constantemente haciendo esta relación. Y eso es falso. O sea, te pongo un ejemplo muy concreto. La mayoría de las agresiones sexuales en toda España las cometen hombres blancos españoles. Y no decimos que todos los hombres seáis agresores sexuales. No, lo que ocurre también, y esto es una noticia publicada en La Vanguardia, y usted debe ser conocedora seguramente, el top ten de delincuentes en Barcelona y del que dispone la policía. En el número uno, un argelino de 18 años. En el número dos, un marroquí de 28. En el número tres, un argelino de 19. En el número cuatro, lo tengo por aquí, otro compatriota, es decir, otro. Sinceramente, creo que es... Argelino, estoy leyendo la noticia de La Vanguardia. El número quinto, un bosnio. El número sexto, un italiano. El número séptimo, un cubano. El número ocho, un marroquí. Y en el noveno, figura el primer español. Esto puede tener muchas causas. En tu caso, estamos hablando de diez personas. No puede ser que de diez personas... El top ten, no es como cualquiera. Sí, bueno, el top ten... Quiero decir, el primero... Insisto. ...acumula, en once semanas ha sido detenido catorce veces. Aparte de que yo creo que esto está vulnerando una cierta ética de los datos privados. ¿Por qué? Sí, porque esto pasa con todas las investigaciones judiciales. Hay que ser muy prudente a la hora de publicar según qué. Porque en cualquier caso, en este, como en cualquier investigación judicial, de cualquier crimen, de cualquier tipo, es eso, publicar unos datos concretos puede hacer que la gente extraiga conclusiones genéricas. Yo podría decirle cuántas decenas de miles de marroquíes o de italianos... Pues, amigos, ahí tienen a la señora Colao, pues, haciendo el ridículo cuando le dan los datos. En Barcelona no hay delincuencia relacionada con los extranjeros. Son los españoles asquerosos esos los que cometen más delitos en Barcelona. Y todos los delitos son culpa de los asquerosos de los españoles. Ni los menas ni nada de eso. Los menas son santos. Porque tú, sobre todo, no has hablado de violencia... O sea, en estos datos no se ha metido lo que es violencia machista. Y ella va y dice, no, pero es que en España hay no sé cuántos violadores y tal. Bueno, a mí que me cuentas. O sea, es una vergüenza lo de esta señora impresionante. Pero, perdona, para mí todavía es más vergüenza cuando Marlaska, el ministro del Interior del Gobierno de España, en funciones, dijo que él en Madrid, cuando va por la Gran Vía, se cambia la cartera de bolsillo. O sea, me parece que era darle, además, armas y cañita a la señora Colao, que no ha hecho nada absolutamente. Pero es que la Generalitat tampoco, porque es que el Parlamento de Cataluña está cerrado a cualquier cosa que sea en beneficio de todos los ciudadanos, económico, social, de cualquier tipo, de justicia de interior. O sea, está cerrado el Parlamento. No han sacado una ley desde hace cinco años allí. Pues entonces, es que es increíble. Yo estoy de acuerdo con todo lo que has dicho, salvo en una cosa, y es que Colao no ha hecho nada. Yo creo que ha hecho mucho para que aumente la inseguridad en Barcelona. Bueno, quiero decir, pues tienes toda la razón, por los ocupar la de la deuda de la deuda de la deuda de Manta. Me explico, efectivamente, los ocupas, los manteros, las campañas contra el turismo que ha iniciado ella. Es que, claro, ya no es una cuestión de nacionalidades, que ahí están los datos. Y los datos no se pueden discutir, son los que son, y punto, aunque a la señora Colao no le gusten los datos. Pero lo cierto es que ya no es una cuestión de nacionalidades, es que en Barcelona, en estos momentos, es una de las ciudades más peligrosas de Europa. Y hay que preguntarse por qué, y es precisamente por las políticas que ha llevado a cabo la señora Colao de proteger a los delincuentes por sistema y por ideología. Y esa es la cuestión que hay detrás. Colao y también la Generalitat están haciendo mucho. Barcelona se ha convertido en la capital antisistema de Europa. Es que ha habido un efecto llamada de la delincuencia. Hay que recordar, y además en esto que decíais del tema de los extranjeros, yo recuerdo que se publicó ya hace unos años, que en otra cadena de televisión se contó un reportaje, cómo la Generalitat se iba a Marruecos a firmar acuerdos secretos en aquel entonces con el rey de Marruecos porque querían inmigración marroquí y no inmigración española. Y traían gente de todo tipo cual trata de seres humanos para este tipo de cuestiones. Así que lo que tiene que hacer tanto la Generalitat como la alcaldesa de Barcelona es plantearse qué grado de responsabilidad tienen ellos en el aumento de la delincuencia en Barcelona. Y con respecto al señor Marlaska, además de ser impresentables sus declaraciones, es que lo que pretendía blanquear con ellas es precisamente la inseguridad que hay en Barcelona para una vez más, desde el gobierno de Pedro Sánchez, echar un capote a los nacionalistas y por supuesto contra el enemigo asqueroso que no solo son los españoles sino que son los madrileños. Es que me parece tremendo lo de Marlaska y mucho peor lo de Colao. Una cosa, me hubiese encantado seguir la frase de Colao porque hablaba ya de miles de italianos y yo tenía curiosidad por saber lo que iba a decir. Que por cierto, por todo esto estoy muy de acuerdo con las reformas que ha planteado tanto el PP como Ciudadanos en el sentido de agravar las penas cuando ya son reincidencias y sobre todo, oiga, usted ha reincidido a su casa, a su país, pero que hace ese tío de 27 años que es un mes, pero que menor, pero que menor. Pero si es que eso está pasando en toda Europa cuando hay un delincuente reincidente, reincidente, reincidente pues se les estrellita. Porque a esta gente hay que tener en cuenta una cosa y no puede defender a la señora Colao. Han sido detenidos, han sido detenidos una y otra vez y son puestos en libertad. Pero ahí hay una laguna con las leyes. Sobre todo en el caso de hurtos y robos. Claro, hay que agravar, el segundo robo es el que hay que agravar para que eso ya no sea un hurto sino que sea algo más de forma que se pueda ir acumulando algo más y no que sean independientes. Es que el problema son las sucesivas modificaciones que se introdujeron. El código penal Belloc, entre otros, es el que resta gravedad al hurto. Es más, distingue entre hurto y robo. El robo es un poquito más grave, el hurto es un grave. Pero lo que tú has leído de las 14 detenciones, eso lamentablemente no es que pasa en Barcelona, es que pasa en toda España. Eso es generalizado. Otra cosa es que Barcelona se ha convertido en una ciudad insegura y no hablamos solo de hurtos y robos, es que hablamos de todo tipo de delincuencia que campa a sus anchas y en algunos casos como los manteros o los ocupas con la complicidad de la señora alcaldesa. Es que esa reforma tiene que también acoger a todo lo que es la ocupación, que es, aquí no se ocupan las casas de los conciudadanos, y penarlo y no fomentarlo. O sea, que es lo que se ha estado haciendo hasta ahora, por ejemplo, en Madrid en los últimos cuatro años. Ese camino llevaba a Madrid, pero afortunadamente en Madrid se ha puesto a Carmen en la calle, porque si no, seguíamos el mismo camino. En cuanto estos ayuntamientos del cambio tocaron poder, llegó la suciedad y la delincuencia. Es que no falla. Y la ocupación y los narcotráficos. Pues amigos, escuchan a nuestras queridas tertulianas que están diciendo las cosas muy claritas y muy clarito queremos hablar de lo que ha sucedido concretamente en la comunidad valenciana. Estamos hablando que un alto cargo del gobierno de Simo Puig ha sido denunciado o ha denunciado a una camarera por no atenderla en Valenciano. Ahí tienen el personaje, fíjese, no se ve bien la cara, pero para que se queden con esa mirada turbia de esa señora. Al parecer se llama Aurora Mora y es jefa del gabinete en la Consejería de Calidad Democrática, Buen Gobierno y Transparencia del Ejecutivo Autonómico, cuya consejera es la podemita Rosa Pérez, también es directora de comunicación de Izquierda Unida en la región, así lo que dice en su Twitter. Además dice en un Twitter este personaje, nuevo caso de discriminación lingüística en Valencia. Me han dicho que soy una mala educada para pedir un café solo con sacarina y una tostada de jamón dulce y encima se niegan a darnos el libro de reclamaciones, decía este personaje. Al parecer, amigos, esta señora había pedido un café valenciano a una señora que era argentina y esta señora le decía que no le entendía, que hablara en español, que por cierto, que yo sepa, es lengua oficial en la comunidad valenciana. Y esta señora decía que no, que le tenía que entender en valenciano por narices. Así es la tolerancia, amigos, de estos engendros políticos que quieren imponer las cosas por la fuerza. Si Dios nos ha dado una lengua tan bonita como el español para entendernos, no venga usted a buscar fórmulas para buscar los conflictos. Si esta señora habla valenciano, pues genial, le puede atender en valenciano, pero lógicamente no le puede imponer como quería que le atendieran valenciano y encima decir que le estaban discriminando. Pues al tercero del gabinete de la Consejería de Calidad Democrática. ¡Joder! No de Calidad Democrática. Calidad Democrática. Bueno, pues sin respeto a las leyes no hay democracia que valga y hasta donde yo sé, en nuestra Constitución se dice que los españoles tienen todos el derecho a hablar en español. Por tanto, esta señora debería presentar su dimisión, ya no por ser una prepotente y una maleducada, como le han dicho, sino por no tener ni idea de lo que es la calidad democrática, que, por cierto, es el nombre, como he dicho, de su consejería a la calle. Mañana. Es más, no la pueden echar, Chimo Puig no la puede echar, porque esta, como es de esos pactos que tienen con los de Podemos, la consejera es podemita y esta debe de haber salido del círculo de mala educación de Beteto a saber dónde. No, y sobre todo, como decías tú, Jesús, que es que vamos a ver que las lenguas están para entenderse. Entonces, ¿de qué me estás hablando? O sea, si ves que además es que no es ni española la mujer, que es argentina, o sea, aunque fuera valenciana, pero es que encima estás viendo que no es ni valenciana, o sea, que la mujer, es que encima no tenía por qué conocer el valenciano, o sea, ya puestos a decir, oye, vamos a ver, si me estás viendo que te estoy hablando y que no te entiendo, pues si las dos tenemos la misma lengua, solamente puedes hacer lo que ha hecho esta persona si es efectivamente una totalitaria y una antidemocrática, porque es que la lengua está para entenderse, oiga. ¿Te imaginas que esto lo hace un jefe de gabinete del gobierno de la Comunidad de Madrid, a la inversa? Bueno, está ya en... ¿Qué estarían diciendo todos estos? Fuera de las fronteras. No, pero es que además que habla de discriminación, cuando realmente lo que está haciendo ella es una imposición, es el mundo al revés. Ella impone y además ella demuestra una prepotencia tremenda, porque además cuando ocupas un alto cargo tienes que ser un poquito más amable. Usted no sabe con quién está hablando, ¿no? Efectivamente, le ha faltado hacer un rato a eso. Usted no sabe con quién está hablando. Pues amigos, si ustedes tienen un bar y viven cerca de donde vive este personaje, pues ya saben, váyanse preparando cuando le pidan un café con una sacarina, porque si no le responden el valenciano, pues vendrá este personaje a poner las quejas oportunas en su Twitter, en nada más y nada menos. Vamos a cambiar de tema. Hemos visto este verano lo que sucedía con el Open Arts, ese barco de bandera española, amigos, que llevaba inmigrantes ilegales de las costas de Libia a las costas europeas. Al parecer el Open Arts es un barco que tiene o ha tenido, según cita la Nación Digital, pues relaciones con traficantes de seres humanos. Ahí tiene la noticia. El capitán del Open Arts pillado negociando con traficantes. El próximo rescate. Esto es lo que dice la Nación Digital, nada más y nada menos. Al parecer el vídeo que ustedes van a ver ahora, amigos, dice lo siguiente. En ese vídeo se puede ver al capitán del barco español, Andreu Rullán, conversando con el traficante de personas, Ransin Ali, de la banda criminal Al-Pijat Boys. Rullán preguntaba al traficante de dónde saldrán los próximos inmigrantes para así poder rescatarlos. Sin duda, un gran negocio para los traficantes que pueden incrementar el precio a sus clientes, teniendo en cuenta la mayor posibilidad de éxito del viaje. El trabajo de la organización de Ali consiste en transportar de forma segura a los ilegales desde donde zarpan hasta donde los recoge el Open Arts. Entre otros delitos, este grupo que va a salir en el vídeo, pues fueron detenidos y condenados por tráfico de personas, drogas y petróleo. Sin duda, son unos ciudadanos ejemplares con los que se relaciona esta ONG. Amigos, si ustedes no nos creen o no creen la noticia, pues vean el siguiente vídeo que deja las claras cómo por lo menos la ONG o este barco, en vez de rescatar a los náufragos, pues se va directamente a las costas de Libia para colaborar de alguna forma con los traficantes y trasladar a esos ilegales a Europa. Escúchenlo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Suscríbete al canal? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!